En este video vamos a estar hablando de cuál es la diferencia entre el águila y el pato. Me gusta usar este ejemplo porque habla mucho de la diferencia entre la persona que es un líder nato y la persona que tiene que aprender en cómo ser líder, contra la persona que de plano nunca va a ser líder. Su naturaleza los hace diferentes. Por ejemplo, podemos ver que el águila puede volar a más de 10 mil pies de altura. Sin embargo, al pato le gusta estar volando muy bajo. Regularmente le gusta estar prácticamente en el agua. Le gusta estar nadando. Yo leí hace mucho tiempo una cita muy interesante del señor Jim Robbins que dice No envíe a las águilas a la escuela de los patos. Se van a frustrar los patos. Los patos no van a estar contentos, no van a estar a gustos. ¿Por qué? Porque llegó el águila. Y por el otro lado, se va a frustrar el águila al ver a estos patos. Y esto suele ocurrir en nuestro negocio. A mí me ocurre constantemente que conforme trato a veces de veo a personas y digo Ok, aquí tenemos a un líder. Tenemos una persona que quiere trabajar, que quiere salir adelante, que quiere cambiar su vida y está a lo mejor vestido o aparenta ser un águila. Sin embargo, muy dentro de esa persona es realmente un pato. Y es frustrante. Ha sido frustrante para mí a veces tratar de invertir tiempo en personas que son patos y los quiero yo convertir en águilas. Constantemente a través de los años sigo aprendiendo que es prácticamente imposible. El pato nació para ser un pato. Será pato toda su vida. Y no hay nada malo en ser pato. Siempre y cuando veamos la diferencia. Y no tratamos de perder el tiempo tratando de convertir a este pato en una águila. Hay una gran diferencia entre ellos. Por ejemplo, si hablamos del pato. El pato es un excelente nadador. Le encanta nadar. Es muy bueno para nadar. Al pato le gusta andar en grupo. En manada, ¿verdad? No está solo. Siempre anda con su grupo. Se siente a gusto de esa manera. Por el otro lado, el águila. El águila es diferente. Mire, el águila vuela sola. Regularmente las vemos solas. No les gusta andar con una manada. ¿Cuándo ha visto usted una manada de águilas? Nunca lo va a ver. Tienen a andar solas. Tienen a andar con su pareja. Pero fíjese esto. Desde que nacen las águilas, su vida es muy diferente. No sé si sabía usted, pero el 40% de las águilas mueren en su primer vuelo. Es decir, no logran poder volar. Es decir, desde el momento en que ellas se avientan, el 40% de ellas no logran sobrevivir ese primer vuelo. Sin embargo, el pato no tiene ese riesgo. Al pato no le gusta tomar riesgos. Le gusta la seguridad. Le gusta lo que es tranquilo. Le gusta tener su núcleo. No salir de su núcleo. Que nadie llegue y lo incomode. A mí me ha tocado en ocasiones en donde, obviamente, con mi personalidad que yo tengo de ser águila, de volar alto, de experimentar, de salir, de conquistar. A veces me frustro con los patos y llego. Y en una ocasión me tocó hace no mucho tiempo el llegar y estar hablando con un grupo de supuestas águilas. Y cuando estaba hablando con las águilas y estaba presentando un nuevo proyecto, una nueva meta, una nueva idea, todas las águilas estaban con sus alas revoloteando, contentas, listas para volar, para alcanzar esos 10 mil pies de altura. Sin embargo, en la misma audiencia había patos. Y estos patos entre ellos empezaron con el cuac, 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 cuac. ¿Por qué? Porque se incomodaron. Se incomodaron. ¿Por qué? Porque para poder ser águila y representarte como águila vas a tener que hacer lo que las águilas hacen. Y es salir de la zona de confort, que es donde le gusta estar al pato, estar en esa zona de confort. ¿Por qué? Porque el pato busca la seguridad, busca lo que es cómodo, busca lo que no es amenazante. Sin embargo, el águila, bueno, al águila le gustan los retos. Es más, busca los retos. El águila no podría estar en el agua, ¿verdad? Todo el día echado en el agua ahí y diciendo, oh, cómo disfruto, oh, qué increíble. El pato sí. Oh, el pato puede estar todo el santo día en el agua. Es más, quiere estar en el agua. Esa es su vida, estar en el agua, estar ahí flotando en el agua. Oh, no, el águila no. El águila tiene que salir, tiene que conquistar, tiene que buscar nuevos retos. Tiene que, en su DNA lo tiene. Y obviamente el pato en su DNA tiene esa tranquilidad, ese, ¿no? No me molesten. No es justo que éste quiera volar tan alto. ¿Por qué no se baja? Es lo que diría el pato. ¿Por qué no se baja aquí al agüita? Mire, ¿para qué volar tan alto? Es peligroso. Toma energía. Va a haber sacrificio. Va a tener que sacrificar tiempo con la familia. ¿Sí? Porque el pato es lo que quiere estar ahí con los patitos en el agüita. Muy cómodo. Mire, otra de las cosas que los hace muy diferentes es, el pato tiende a cambiar de pareja. Es decir, no es leal, no es fiel. Tiene una patita, luego tiene otra patita, y cuando llega una patita más bonita, entonces se va con la otra patita. Es desleal el pato. Por el otro lado, el águila, el águila es muy fiel. De hecho, el águila tiene una sola pareja y está con su pareja hasta que uno de los dos muere. Eso es algo que es una de las virtudes que más aprecio yo de las águilas, esa lealtad. Y es lo que hay que ver. Tristemente, en el negocio en el que estamos, muchas personas tienden a comportarse como patos, a olvidarse de quién les dio la mano en un principio, quién los ha ido. Si ven, a mí hace 21 años tuve la oportunidad de conocer a mi mentor. Y fue alguien que prácticamente me enseñó las bases del negocio. No me las enseñó mano a mano, directamente, en clases privadas para Rafael. No. Yo estaba en su organización, yo atendía sus seminarios, lo cual costaba 300 dólares, el más económico, y de ahí eran hasta miles de dólares. Pero yo iba a estos entrenamientos porque yo me lo tomaba personal. Yo iba ahí con la intención de aprender de él, porque yo sabía que él era un gran águila, que él podía volar a 10,000 pies y yo apenas estaba saliendo del nido. Necesitaba aprender. Porque si ven, las águilas, todo su conocimiento lo aprenden de sus padres. Y en este negocio, mi mentor, mi padre, fue el que me enseñó. Y tenía que duplicar lo que él hacía. Y ¿saben qué? Era muy duro. Él, como un águila, era muy duro. Era fuerte, ponía las reglas, ponía metas. Entonces, al que no le gustara, quítate del camino. Porque si ven, él era un águila. Él no iba a andar tratando con patitos que querían pretender ser águilas, pero que se comportaban como patos. Los hacía a un lado. Y yo crecí con él y aprendí de él. Y me convertí en uno de los mejores estudiantes que él tuvo. Y hoy en día, probablemente, soy el estudiante que más dinero gana. De toda la gente que trabajó con él, probablemente es una persona que está activa desarrollando negocios que más dinero gana de los que él, de los decenas, probablemente centenas de miles de personas que él entrenó. Me siento orgulloso de decir que soy, si no, el mejor entre los mejores. Pero su actitud era esa. Era ser fuerte y aprender de él. Y yo aprendí de él. Y fue fuerte conmigo. Y hubo ocasiones en donde yo no estaba de acuerdo. Y hubo ocasiones en donde a veces yo me sentía a lo mejor hasta humillado por algo que él dijo o él hizo o una promoción que él hizo. Pero, si ven, eso me hizo convertirme en un águila. Eso me hizo volar más alto. Eso me hizo, hoy en día, poder volar tan alto que ni siquiera yo pensé que algún día podía volar tan alto. Si ven, él se aseguró de que yo me convirtiera en un águila y no me quedara como un pato todo el tiempo en el agua. Si ven, y a pesar de que él fue duro conmigo y fue fuerte conmigo, si él sigue teniendo un pedestal para mí y nunca me escuchará usted a mí hablar mal de él, referirme mal de él, quejarme de él, echarle la culpa a él de mis desgracias. Si ven, ese es el comportamiento de un pato, culpar a alguien más. El águila toma responsabilidad de sus propios actos. Y si ven, algo que yo puedo recordar y ver de mi mentor es que gracias a él estoy en donde yo estoy. Y aunque no lo veo, yo pido por él, oro por él y siempre que hablo de él, como en este momento lo hago, me refiero con cariño, respeto, porque eso es lo que un águila dice y habla cuando se refiere de otra águila. Eso es lo que es lealtad. Y el pato es desleal. El pato, y a mí me ha tocado tristemente, en 21 años he conocido personas que hoy en día están en donde están, tienen lo que tienen. Es más, 90% de lo que sale de su boca son palabras mías. A veces cuando los escucho hablar, digo, esa historia la aprendió de mí, esa frase la aprendió de mí, ese relato lo aprendió de mí. Personas que ayudé, algunos cuando no tenían que comer, otros cuando no tenían un techo en donde dormir. Les ofrecí las puertas de mi casa, les ofrecí un plato caliente, un colchón, los ayudé en su negocio. Pero al final, con su personalidad de pato, terminan siendo desleales. Y bueno, ¿qué puede hacer el águila? Simple y sencillamente observar y decir, ok, me equivoqué, hay que buscar una nueva águila. ¿Por qué le digo todo esto? Se debe de preguntar. Bueno, porque lo mismo le va a ocurrir a usted en su negocio. Usted va a estar trabajando con personas que a lo mejor piensa que son águilas y está invirtiendo tiempo y esfuerzo y dedicación y los ayuda y al final empiezan con cosas. Empiezan a no ser leales, a quejarse de todo, a echarle la culpa a usted, a echarle la culpa a la empresa. Cuando les dice usted que hay que hacer una meta, lograr algún estatus, o ellos no quieren, se sienten amenazados, es más, se enojan con usted, porque ¿por qué quieres que yo trabaje? ¿Por qué quieres que yo siga avanzando? ¿Por qué quieres que yo haga cosas que no quiero hacer? Si en lo que estás haciendo, como dice el dicho, tu éxito demuestra el fracaso de ellos y ellos no les gusta. Escuché hace muchos años un dicho que dice, si quieres crear enemigos, supera a tus amigos. Así es, cuando uno sale y vuela, las gentes que no quieren volar, que pueden volar porque también tienen las alas, pero ellos no quieren volar, quieren quedarse en donde están. No hay nada que usted o yo podamos hacer. Recuerde que el águila tiene el potencial de vivir 70 años. Sin embargo, cuando llega a los 40 años, algo interesante ocurre con el águila. Es un momento en la vida del águila que el águila debe de decidir si quiere vivir otros 30 años más o quiere morir. Si en lo que ocurre es con el águila, es que el pico se empieza como que a hacer enrollar y el pico empieza a ser ahora un obstáculo para alimentarse. Sus plumas empiezan a ser pesadas y le cuesta ahora más el poder volar. Entonces, tiene que hacer algo. Tiene que irse a su nido y tiene que empezar a tener una experiencia personal, de crecimiento personal, de golpeo personal, porque lo primero que tiene que hacer es romper el pico. Y como rompen el pico, es pegándose ellos mismos contra las piedras. Ahora vea lo difícil que es esto, el tener que golpearte tú mismo para poder romper ese pico. Y saben que es cuestión de vida o muerte. Saben que si no se golpean, es decir, que si no hace algo que le va a lastimar, que va a ser difícil, que le va a costar trabajo, pero sabe que lo tiene que hacer. Sabe que tiene que salir de su zona confortable porque no va a poder ya comer más. Va a tener que empezar a arrancarse las plumas. Y eso duele. Se está arrancando su piel. Se está arrancando las plumas. Le va a doler. Pero sabe que lo tiene que hacer porque si no, no va a poder volar más. ¿Cuántas veces me ha tocado conocer a mil personas que son águilas? Sin duda alguna. Son águilas totalmente. Sin embargo, cuando llegan a esa edad de madurez, cuando su ego está al máximo, cuando creen que ya han volado por todas las alturas, han conquistado todos los territorios y a lo mejor lo han hecho. Pero llegó ese momento en donde ahora requiere sacrificio personal. Requiere hacer cosas que nunca has hecho. Requiere salir de la zona confortable. Requiere salir y tomar control de tu vida porque estás a punto de morir. Y si ven, hay algunas águilas que prefieren morir. Hay algunas personas que he visto que aunque han alcanzado el nivel de liderazgo, no están dispuestas a salir de su zona confortable y volver a tomar acción. Volver a hacer lo que tienen que hacer. Y en este caso es, hey, romper ese pico. Pero si ven, tristemente algunas personas creyeron la historia que les dijeron sus amigos, sus padres, maestros familiares, vecinos, que eran patos y creen que son patos. No hay nada que podamos hacer al respecto. Sin embargo, yo le digo a usted que usted es un águila. Dios le dio la capacidad de soñar porque le dio la capacidad de hacer todos sus sueños realidad. Dios les dio alas para volar, no para estar ahí echado en el agua. Salga y vuele. Ahora, las águilas aprenden de sus padres. Aprenden de alguien que ya lo ha hecho. Yo lo invito a que busque a alguien que ya lo haya hecho. No a alguien que diga ser águila pero se comporte como pato. Fíjense esto, es muy importante que usted vea lo que la gente hace, no lo que dice. Hay muchas personas que dicen ser águilas pero se comportan y tienen los resultados de un pato. Lo importante es que usted aprenda de águilas y yo le garantizo a usted que con tiempo y persistencia y a lo mejor dolor pronto se convertirá en un águila. Y una vez que usted sea un águila volará muy alto y se dará cuenta de lo preciosos que son los paisajes cuando está a 10 mil pies de altura. Y aunque el agua se vea muy cómoda y muy refrescante se dará cuenta que no hay mejor vista que la vista que puede tener a 10 mil pies de altura. Espero que estén entrenamientos le ayude de algo. Gracias. Mi nombre es Rafael Rojas.